Gracias, Presidente. Dalila Escobar de Proceso. Primero, preguntarle en torno a toda esta serie de señalamientos y declaraciones que se han dado en estos días respecto de la relación entre el gobierno ya en unos meses saliente y el gobierno entrante de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Ya incluso lo que ya se mencionaba también en estos días en torno a la declaración de decir que no pinta su raya con usted porque sería pintarla con el pueblo de México que la llevó al triunfo electoral. También usted ha dicho que se deslinda de la vida pública una vez que deje el cargo, que entregue la banda presidencial y se retira a su quinta en Palenque. Pero yo quisiera preguntarle hasta qué punto va a ser este retiro, sobre todo por las declaraciones en torno a que va a acudir al llamado de la presidenta en cuanto entre en funciones. Si es que así ella lo requiere, por supuesto. ¿En qué temas podría usted aceptar tener una conversación, una reunión? ¿Podría acudir a Palacio? ¿En qué términos usted estaría pensando que podría atender este llamado? Bueno, pues los adversarios nuestros, que son muy elementales, muy obvios, quisieran que nos peleáramos. Por eso hablan de pintar la raya. Se olvidan que la raya está pintada porque la Constitución establece que el presidente de México, la presidenta de México es electa por el pueblo y entra en funciones desde pasada a las 12 de la noche del día último de septiembre de este año. Y yo paso a ser un ciudadano y ella se convierte en la titular del Poder Ejecutivo. Y la ceremonia del día siguiente de entrega de la banda presidencial es eso. Ella va a representar al pueblo de México y estoy seguro que lo va a hacer con mucha dignidad. Y ni yo soy cacique, ni ella es pelele. Sí, somos compañeros y coincidimos porque defendemos la transformación que hemos iniciado millones de mexicanos. Eso es lo que hemos venido aclarando y en mi caso, pues ya lo he dicho desde hace algún tiempo, yo me voy a retirar, me voy a jubilar, ya no voy a participar en la vida pública como ayer lo celebró. Un periodista que estaba al servicio de Salinas, de Gortari, yo ahora ya puedo hablar de él porque había un amparo, o todavía está vigente el amparo. ¿De Raimundo de Rivapalacia? Sí. Bueno, ese periodista celebró, que conste que yo no menciono su nombre, que ya se van a terminar las mañaneras y que entonces ya vendrá lo bueno, porque ya no voy a poder replicar. Pues no, fíjense que ya no voy a replicar. cancelo mis redes sociales y me alejo de la vida pública. No vuelvo a participar en ninguna actividad pública, política. y me voy a dedicar a escribir. Es un libro sobre la vida cultural, social, económica, política del México prehispánico. y me va a llevar esa investigación tres, cuatro años. No voy a publicar en tres, cuatro años nada hasta que termine ese libro. y eso es básicamente. Entonces, tampoco se asumiría como militante ya de Morena una vez dejando el cargo. No, pues es que ya me voy a a jubilar y voy a pedir mi licencia porque ya no voy a participar en ninguna actividad pública, política. Y lo aprovecho para seguir diciéndole a mucha gente que me quiere como yo los quiero a ellos de que ya no nos vamos a poder encontrar. Porque voy a vivir en Palenque. Si recibo a unos amigos pues tengo que recibir a todos. ¿Y cuántos amigos tengo? Pues soy un afortunado porque tengo millones de amigos, mujeres y hombres. Soy muy dichoso. Como también tengo no enemigos, adversarios, pero no son muchos. esos son menos. Entonces, pues ya no nos vamos a poder ver. Le he dicho a mi familia, a mis hijos de que pues me van a ir a visitar, pero no se va a hablar de política. podemos hablar de cómo va la liga mexicana, cómo va en su momento la serie mundial y sobre otros temas, tantas cosas que tiene la vida. Y no vamos a hablar de política. mi presidenta es mi presidenta y la voy a respetar siempre y la estimo mucho. La admiro porque es una mujer inteligente, es una mujer preparada, con mucha experiencia, muy buena como servidora pública, de buenos sentimientos y honesta. Es una bendición para México. Entonces, si mi presidenta algún día quiere verme, claro que la vería, pero no va a hacer falta, no va a hacer falta porque ella tiene mucha capacidad, mucha capacidad para enfrentar cualquier adversidad. Y además México tiene una situación inmejorable en el mundo porque tiene México un tesoro que es su pueblo, un pueblo bueno, un pueblo trabajador, un pueblo heredero de grandes culturas y civilizaciones. México es una potencia cultural en el mundo. y por eso México está en un momento de esplendor y me gustaría que con objetividad, sin apasionamientos, se que hiciera un análisis de cómo estamos los mexicanos con relación a otros hermanos, a otros pueblos hermanos, la felicidad que hay en nuestro pueblo, las mejores condiciones de vida, las mejores condiciones que hay en nuestro pueblo, 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 del clasismo, del racismo, el empoderamiento de nuestro pueblo, la verdadera, la auténtica democracia, la libertad. Ayer me contaban de un debate en un programa de radio, de televisión. Es que me llamó la atención también lo otro y a lo mejor más lo que dijo el conductor Alarraqui, que dice que a su trabajadora doméstica no la pudo convencer de que se vive en una dictadura, imagínense qué clase de dictadura es la que se padece en México, en donde él y los que llegan a su programa y muchos otros hasta insultan al presidente y nunca, nunca jamás han sido censurados, ni serán censurados. Pero dice, es que le dije a mi trabajadora doméstica, él dice de otra forma, yo no puedo repetirlo. No vayas a votar por la dictadura y que llegue el lunes y le dice ¿qué hiciste? ¿Votaste por ese movimiento? No, 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 no. Voté por Claudia Shembra. Y repito y repito y repito lo de Facundo Cabral, pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo, que vivan las trabajadoras domésticas, que vive el pueblo, qué inteligente es nuestro pueblo, excepcional. Y eso no alcanzan a asimilarlo, a internalizarlo, no lo aceptan. De ahí está el meollo del asunto, porque ese clasismo, ese racismo les impide ver la realidad. Viven en una especie de enajenación, obnubilados, obcecados, en una burbuja, que desde luego es parte de nuestro país. Ellos son mexicanos con todos sus derechos y deben de ser respetados, pero hay otros mexicanos. México no es de una minoría, no es país de unos cuantos. México es país de todos, mujeres, hombres, del campo, de la ciudad, pobres, ricos, creyentes, no creyentes, de todas las culturas. Eso es nuestro país, nuestra patria.